Y aquí estás en el canal de Rosa Egi, donde todo puede pasar, donde todo puede estar y cualquier cosa puedes escuchar. Baby, aquí estás en el canal de Rosa Egi, donde todo puede saber, donde puedo estar. Y aquí están en el canal de Rosa Egi Blog, donde todo puede escuchar, donde todo puede saber y para todas esas personas que se sienten tristes, que aprendan a ser felices, no importa la edad que tengan. Baby, say something to me, amigos y amigos. Rosa Egi. Ahí tienen muchos videos para que se entretengan, para que lo pasen rico y para que conozcan muchas cosas. Si te sientes vieja, viejo, cansado y piensas que tu vida terminó, solo pasa por el canal de Rosa Egi y aprenderás que en la vida hay que ser feliz, divertirse a cualquier edad. Sonríen, sean felices, vivan la vida, agradezcan por todo. Así que ahí tienen muchos videos para que aprendan que después de los 50 y pico también somos felices y tenemos muchas cosas que hacer. Dejen las depresiones, dejen los lamentos, los lamentos, los complejos y aprendan a vivir feliz.